Como lo comentábamos más temprano, el Frente Amplio define en esta jornada, en una mesa departamental urgente, el pedido de juicio político a Carolina Conce. Una instancia que se votó el viernes pasado en la Junta Departamental. Los ediles, en representación de la oposición en Montevideo, solicitan esta instancia, este juicio político, a la intendenta, cuestión que se va a dirimir ahora en la Cámara de Senadores. Pero, ¿cómo funciona este instrumento? Y, sobre todo, ¿para qué está reservado la utilización del mismo? Estamos en comunicación con el doctor Rubén Correa Freitas, catedrático, grado 5, en Derecho Constitucional. Doctor Correa Freitas, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto, por favor. Doctor, cuéntenos, ¿cómo funciona el mecanismo del juicio político, que en este caso fue solicitado por parte de los ediles de Montevideo, en representación de la oposición capitalina, a la intendenta de Montevideo, Carolina Conce? Mire, el juicio político comienza con una acusación, en este caso que hace, en el caso de los intendentes, la acusación la hace la Junta Departamental. Un tercio de los miembros de la Junta Departamental pueden realizar la acusación contra el intendente o un miembro de la Junta Departamental, o sea, contra el INE, ¿verdad? Y luego, una vez formulada la acusación, se da trámite ante la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores es quien juzga en el juicio político. Un poco para que se entienda. En este caso, la Junta Departamental actúa de fiscal, acusa, y la Cámara de Senadores actúa de juez. Es quien juzga el juicio político. Doctor Correa Freitas, ¿cómo se da la instancia cuando esta solicitud llega al Senado? ¿Va directamente al plenario? ¿Pasa por comisiones? ¿Cuáles son los procesos que se activan a partir de esto? El procedimiento habitual es que la Cámara de Senadores lo remite a la Comisión de Constitución, salvo que decida crear una comisión especial. Pero habitualmente, los juicios políticos los tramita la Comisión de Constitución y legislación de la Cámara de Senadores. La Comisión de Constitución analiza el pedido, la acusación formulada, en este caso, por los ediles de la Junta Departamental de Montevideo. Y si entiende qué procede, entonces comienza la instancia, en primer lugar, de recibir a los que acusan, es decir, concretamente a los ediles que están formulando la acusación. Luego tiene que recibir a la parte acusada, en este caso sería a la intendenta, con sus asesores y sus abogados, y eventualmente puede abrir un periodo de prueba, si así lo entiende conveniente, para que cada parte pruebe sus dichos, que pruebe la acusación y que pruebe la defensa. Luego vienen los alegatos de la parte acusadora y de la parte acusada, y finalmente se hacen el informe, que puede haber un informe o dos informes, uno en mayoría y otro en minoría, y se eleva a la Cámara de Senadores, y la Cámara de Senadores analiza la viabilidad, la pertenencia o no del juicio político. Para ello se requieren 21 votos, es decir, dos tercios de la Cámara de Senadores. O sea que para que finalmente el mecanismo funcione, tiene que ocurrir toda esta instancia que usted nos planteaba, recibir a las partes y demás, y luego en el plenario reflejamos ese concepto de la cantidad de votos, doctor. Claro, para que concretamente, para que el juicio político prospere, para que el juicio político, digamos, para separar de su cargo al jerarca acusado, en este caso a la señora intendenta de Montevideo, en ese caso se requieren dos tercios de votos del total de componentes de la Cámara de Senadores. Es decir, un total de 21 votos. Bien, Correa Freitas, ¿y cuáles serían los plazos previstos para todas estas instancias? No hay plazo, no hay plazo. La Constitución no fija plazo. Bien. Puede tomarse el plazo que quiera la Cámara de Senadores. En ese aspecto no hay plazo. Bien, porque considerando, doctor, los temas que hoy están por hoy en el Senado, este tema y planteando que no hay un plazo para definirlos, puede que incluso llegue hasta finales de este año o principios del que viene, si fuera del caso. Sí, perfectamente. La Cámara de Senadores puede comenzar con este tema en marzo, abril del año que viene. No, no, es cuando quiere. La Cámara de Senadores decide en qué momento le da trámite. Claro. Lógico, hay otras urgencias, otros problemas, y bueno, depende de la gravedad de la situación, pero se entiende que no es una situación grave, es un tema para ver más adelante, perfectamente puede analizar este tema abril, mayo del año que viene. Perfectamente. Ahora, doctor Correa Freitas, por básico que parezca la pregunta, digamos, el final de todo esto, si existiesen los dos tercios de votos requeridos, que a juicio de las matemáticas parlamentarias hoy no están, digamos, ¿esto deriva o derivaría, en el caso de que estuvieran los votos, en qué cose dejara de ser intendenta? En la hipótesis, muy remota, porque es evidente que no hay 21 votos en el Senado para destituir, para separarla de su cargo a la señora intendenta, en la hipótesis de que estuvieran los 21 votos conformes, en ese caso lo que se produce es la separación del cargo de la intendenta, es decir, la destitución de la intendenta de Montevideo. Doctor, ¿hay antecedentes de una cosa como esa en la historia de la República? Sí, cómo no, hay muchos antecedentes, hay muchos antecedentes en la historia del país. Yo siendo senador de la República estuve en un juicio político contra un intendente, el intendente de Rocha y dinero Ríez Correa. Y el resultado, se hizo todo el procedimiento, llegamos hasta el final y la votación fue 20 en 31. Por un voto no fue separado del cargo. ¿Usted comparte, y ahora tal vez le pongo en camisa a once varas con la pregunta, pero, ¿usted entiende que los motivos por el cual en este caso se llama a juicio político para la intendenta concesión de recibo? Mire, yo no opino de política, no me corresponde hablar de temas políticos. Yo hablo como jurista, efectivamente. Claro, porque son valoraciones políticas, son valoraciones políticas. Lo que hizo la Junta Departamental, el Juntal de la Junta Departamental, es una valoración política. Y lo que va a tener que hacer la Cámara de Senadores, es una valoración política de la acusación. Se lo planteo porque la propia intendenta, en el momento de responder, de alguna manera, califica esta instancia como un atropello republicano por entender que no habría, a su juicio, los motivos suficientes o necesarios o correspondientes para llevar el tema de su inasistencia al plenario de la Junta o la respuesta por los pedidos de informe, como para que esto derivara en un juicio político. Vuelvo a decir, quien va a juzgar si es pertinente o impertinente es la Cámara de Senadores. Doctor Rubén Correa Freitas, grado 5 en Derecho Constitucional. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, es un gusto, por favor. Buenos días.